5 del orden de venta, el lote 1, toda vaca nueva, segundo parto, ahí tienen de 4 y 6 dientes, 10 negras, 2 coloradas, 12 vacas, 12 crías, 120 días libres por el total de la operación, un plazo muy bueno, tienen todas las tarjetas, tienen buen descuento por pago contado, todas las herramientas para hacer una buena compra. Ahí tienen señores, 12 vacas, 12 crías, comenzamos el remate en la hoja número 5, lote 1, Añarve, séptimo remate anual, producción 2018, muy linda vaca, muy linda vaquillona de segundo parto, ya pasó el estrés de la primera aparición, ya tiene la mayoría de terneros logrados, hay dos vacas que todavía, hay dos lotes de vacas que no parieron, hay algunas que ya tienen terneros logrados, así que vamos a ir anunciando. Acá en los dos primeros corrales, toda parida, en los dos primeros corrales, toda parida. 12 vacas, 12 crías, 120 días plazos por el de plata, señores, muy linda la vaquillona de segundo parto, y tienen 4 y 6 dientes, la mayoría de lo que digan ustedes a venderse vienen, un muy buen momento, una lluvia espectacular, joramos un poco para los trabajos, para los labores, para los chocareros, nos vendramos un poco, pero para el campo extraordinario. Un final de septiembre, un pasto espectacular, muy buena humedad, así que tenemos una muy buena primavera y unas condiciones espectaculares para la ganadería, principalmente de la mano de la exportación, muy buen futuro. Plata y andando, señores, 120 días libres, plata y andando, lo que digan, abra nomás, abra nomás, lo que pisa, vendo, aclaro bien, a tanto la vaca, a tanto el ternero, estos dos corrales que tienen el crío al pie. Arriba, plata y andando, lo que digan, señores, lo que pisa, tanto la vaca, tanto el ternero, abra nomás, tendrían que valer 15.000 pesos volando, lo que digan, 14.500, 200, 14.000, lo que pisa, ¿qué? Póngale plata nomás, señores, a venderse viene una vaca de esta calidad, con este ternero logrado tiene que valer esa plata que estoy pidiendo. Pero díganos ustedes, ¿eh? ¿Cuánto valen por ustedes? Hay 14.000, 13.500, 13.000 pesos, díganos más, primer lote vendo, ¿qué es eso? 12.000, 12.000 tengo lo que pisa, largalas despacito, Esteban, así le vamos a dar a entrar al otro corral. Vamos a vender un corral y conociéndolo, 12.000 pesos mil, 12.000, 12.000 pesos mil, 12.000 lo que pisa, 12.000 pesos mil, 12.000 y mil, 120 días libres, vamos, con una vaca gorda le sobra plata para comprar una vaquillona espectacular con un ternero logrado. 12.000, 12.000, 12.200, 500, 700, 13.000, 13.200, 200, 500, 500, 700, 714, gracias igual, 13.700, un corral y conociéndolo, 13.700, una, 13.800, te doy cambio, 13.800, Marcos, te doy cambio, 13.800, 13.800, no, 13.701, 13.702, 13.800, 800, 900, 900, 914.000, 14.000, 14.100, 14.100, 14.000 pesos mil, 14.000, 14.000, 14.000, 14.000, difícil de conseguir, vaca con cría y mucha, una vaca de esta calidad, segundo parto, todo logrado, 14.100, 200 te toca, 200, 300, 300, 300, 300, 400, 400, 500, 14.500, 600, 600, 600, 600, 600, 700, 14.601, 602, 14.600 y vendí, te espero, 700, 800, 800, 800, 800, 900, 915.000, gracias igual, 14.901, 902, 14.900 y vendí, no espero y vendo, 14.9 y vendo, feria 11 con 11 acá, arriba señores, ya está hecho, ya está marcado el precio, lo que digan, vamos, si no valen 15, valen 14.500, 14.000, abran nomás, el precio lo ponen ustedes, abrilo nomás Ariel, abrilo el otro lote es muy bueno también, vamos de nuevo con 13.000, gracias, 13.000 pesos, dale puerta nomás, el segundo lote va, 13.000 pesos mil, 13.000, 13.000 pesos mil, 13.000, 13.000 pesos mil, 13.000, van lo mismo, son un se la diferencia, 13.000 y mil, 13.000, 13.000 y mil, 13.000, 13.000 y mil, 13.000, 13.000, 13.000 y mil, 13.000, 13.000 y mil, 13.000, 13.000 y una, 13.000 y dos, 13.000 y tres, no hay tanta diferencia, no hay 2.000 pesos de diferencia de un lote al otro, valen lo mismo, exactamente lo mismo, 13.000 y una, el precio lo vamos a ver, 13.200, 400, 600, 800, 14.000 pesos, valen lo mismo, 14.000, 13.800 ya, 13.800, 800, 800, 800, 800, 1, 800, 2, 13.800 pesos y vendí, no espero y vendo, 13.800 y vendo, no más, 13.800 y vendí, la vida, ¿sí? Acá hay 5 paridas, como no están todas paridas, atención, vendo ternero por muerto, o ternero de regalo, para que no quede mal, acá vendo la vaca, no lo que pisa, lote 3, hoja número 6, lote 3, hay 5 paridas, los terneros van de regalo, arriba, ponle plata, vamos, arriba, valen 28 también, lo mismo, 28, 27, 26, pongan de plata, los terneros van de regalo, arriba, o quien le pone 25.000 pesos para arrancar, hay 5 paridas, son 12, lote número 3, hoja 6, hay 5 paridas, arriba, lo que digan los señores, 25.000 pesos, ¿quién? 25.000, la misma vaca está pariendo, está pariendo, vendimos 2 lotes paridas, y esta está alargando el ternero, hay 5 vacas paridas, 7 faltan parir, arriba, 25.000 para quién, 25.000, abran señores, a venderse bien, y digan ustedes con cuánto, abran nomás, abran nomás, ¿qué es eso? 23, 23.000 pesos mil, el ternero va de regalo, 23, despacito, que están muy adelantadas, no quiero que se golpeen las vacas, abriguen nomás, que vayan saliendo, Leo, que vayan saliendo a voluntad, hay 5 paridas, 7 por parir, 23.000 pesos mil, 23.000, el valor de una vaca gorda, 23.000 mil, 200, 600, 600, 800, 800, 25, 25, 200, gracias igual, 25, 1, 25, 2, 25 mil y vendí, no más, 25.000 pesos y vendo, no más, 25.000 y vendí, 25.000, hay 4, hay una parida allá, está pariendo la vaca, largando el ternero, vamos, arriba, lo que digan señores, 25 también, miren qué calidad, todas, mira la dentición, todas, 4, 4 y 6 dientes, toda vaca nueva, segundo aparto, 4 y 6 dientes, toda vaca nueva, lote 4, hoja 6, arriba, son 12, hay una parida, el ternero va de regalo, arriba, 25.000 también, 25, ¿qué es eso? 22, 22, 22, lo que vale 25, 200, 400, 600, 800, 823, 23, 200, 400, 400, 600, 800, 24, 24, 200, 24, en frente, 24.000, dale puerta despacito, 24, 24, 200, 400, 600, 800, 800, 25, 25, 200, 25, a la izquierda 1, 25, 2, 25 y vendo, no más, te espero, mito, 25, gracias igual, 25, mil y vendí, no más, 5 y fue, cabaña invitada por la familia Elizondo, cabaña invitada, Santa Rosa del señor Alfredo Belló, que nos acompaña, muchas gracias señor, por la magnífica consignación, tanto de vacas como de toros, reconocida cabaña del sur de la provincia, con participación en muchas exposiciones y destacados premios, ahí tienen, ya nos ha acompañado el año pasado también, ahí tienen Santa Rosa del feo de Villó, toda vaquillona inseminada, ahí la tienen, hija de Weiss Reiber, toda inseminada con Wes, un hijo de Finals Anguer, por Falucho, de Tres María de Gutiérrez, se confirmó la preniez por ecografía la semana pasada, todas inseminadas, todas del mismo padre, solamente la colorada que es por Zarandí, Parición Marzo, Parición Marzo, bien de entrada del otoño, una vaquillona que va a estar espectacular, miren el desarrollo que tienen, una vaquillona que va a aparecer el año que viene, va a ser vacones, ahí tienen, con el mismo plazo, 120 días, inseminadas por Wes, ahí tienen un destacado toro para vaquillona, con las premieses confirmadas por ecografía, 13 son las vaquillonas, 120 días de plazo, señores, a ponerle plata muy linda a las vaquillonas también, son todas puras controladas, son todas puras controladas, a ver si dije bien, a ver si estaba yo, me confío, Allá enfrente, arriba, Alfredo, puras por cruza, son puras por cruza, puras por cruza las vaquillonas, ahí tienen, muy buen origen, excelente el servicio por Wes, un toro muy reconocido, ahí las tienen para servicio de vaquillonas, Parición Otoño, muy lindas las vaquillonas, muy buen estado, les sobra estado, les sobra desarrollo, espectaculares, premies confirmada por ecografía, señores, la semana pasada para venir acá al remate sin ningún inconveniente, Plata y Andando, Santa Rosa de Evelio, muy buena cabaña del sur de la provincia y la tienen de Indio Rico, Plata y Andando, digan ustedes cuánto valen, tendrían que valer 25 mil pesos volando, señores, digan ustedes cuánto, arriba, arriba, muy buena vaquillonas también, arriba, muy linda la vaquillonas, mucho desarrollo, arriba, ponerle plata, tendrían que valer 28, 27, 25 mil pesos, ¿qué es? 25 mil para qué es? 25 mil, muy linda la vaquillonas, ahí tiene una vaquillonas larga, con mucho desarrollo, tengan en cuenta que va a parir en otoño, van a ser vacones realmente, arriba, ponerle plata, ponerle plata nomás, arriba, ¿quién dijo 25 mil pesos? vamos señores, con una vaca gorda se llevan una vaquillonas con una genética bárbara, se llevan una vaquillonas extraordinaria con muy buena genética, 25 mil pesos para quién, 120 días libres por el total de la operación, 10% de descuento por Pau Contado, todas las tarjetas rurales, plata y Andando, digan cuánto, arriba, arriba, 25 mil pesos para quién, 25 mil para quién, vienen a venderse las vaquillonas, yo creo que tiene que valer algo más que una vaca gorda, ¿qué es eso? Vamos a trabajar, el hombre las trajo para vender, me parece que le cabe mucha plata, 22 mil pesos mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil pesos mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil, ¿dónde tomaste? 22 mil, 22 mil, ¿a quién le tomaste? ¿a Jorge o a Eduardo? A Jorge, 22 mil pesos mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil, muy buena vaquillona, mucho desarrollo, señores, van a hacer vacones en marzo, 22 mil pesos mil, 22, 22 mil pesos mil, 22, 22 mil pesos mil, 22, 22 mil pesos, le cabe mucha plata, 22 mil, 22 una, 22 dos, 22 tres, señores, se las podemos tener, tenemos rollo en la feria o las podemos llevar al campo, no tengan miedo por eso, y van a ser bien cuidadas como si estuvieran en su establecimiento, 22 mil, 22, 22 mil, 200, 500, 700, 23, las abrí muy bajito, porque, no me las abrí muy bajito, con una vaca la tuya te yo sobre, 23, acompáñame, 23, gracias, 200 te digo lo mismo, Marco, 23, 200, son muy baratas estas vaquillonas, dale puertas despacito, 23 mil pesos, 23, 200, 500, gracias igual, 23, 200, 1, 202, 23, 200 y las vendí, no me las, 23, 200, te espero Jorge, no, 23, 200 y las vendí, no más.